J-D-J-D-J-D-B 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 Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Let's go, let's go! Cuatro bandas ¡Vamos a ver! ¡Vamos, vamos, vamos! Gabriel Terrero ¡Ven! ¡Es uno que lleva! ¡Ven! ¡Gabriel Terrero! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que lo vamos a firmar! Gabriel Terreiro ¡Vamos a filmar! ¡Vamos! ¡Vamos!